Que amor es ese que yo no lo entiendo Que amor es ese que yo no comprendo Que amor es ese que no mira mis errores Que me levanta cuando estoy cayendo Que amor es ese que nunca se apaga Que lo da todo aunque yo no he dado nada Que amor es ese que nunca se acaba ¿Quién soy yo para amarme así? Yo no te merezco, pero sigues aquí ¿Quién soy yo para amarme así? Yo no te merezco, pero sigues aquí Pero sigues aquí Ayúdame, protéeme Haz mantener tu amor Guíame, haz lo que tú quieras Entrego todo lo que soy Quiero responder a tu amor Quiero yo entregarte en mi corazón Haz conforme a tu manera Todo lo que tengo yo te lo doy Haz lo que tú quieras Hazlo a tu manera Mi corazón, mi alma solo a ti te espera Es que solo quiero depender de ti Y ese amor que tú me diste a mí ¿Qué amor es ese? Que nunca se apaga ¿Quién lo da todo aunque yo no he dado nada? ¿Qué amor es ese? ¿Qué amor es ese? Que nunca se acaba ¿Quién soy yo para amarme así? Yo no te merezco, pero sigues aquí ¿Quién soy yo para amarme así? Yo no te merezco, pero sigues aquí Pero sigues aquí No Te entrego mi corazón Te entrego mi vida Te entrego todo ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Porque antes que yo te amara Tú me amaste a mí primero Gracias, Señor Por ese amor que no merezco Amén Joseph Burgo On El Día Victory Music Kairos